Que se muere, que se muere, mi corazón dice, dice, que se muere. Y yo le digo, le digo, que se espere, que se espere, que quiero morir yo contigo. Por Dios que me vuelvo loco, quizá la de mi presencia. Por Dios que me vuelvo loco, no me responde mi conciencia. Y yo le digo, que se espere, que se espere, que se espere, que se espere. El vino da libertad, pa' decir lo que se siente, el vino da libertad, en cambio al que frecuencia, que reserva bien el agente por lo difícil y la verdad. El vino da libertad, pa' decir lo que se siente, el vino da libertad, pa' decir lo que se siente, Y ya hay quien le pone traba a la lengua de la gente, y ya hay quien le pone traba a la lengua de la gente. Y ya hay quien le pone traba a la lengua de la gente. Y ya hay quien le pone traba a la lengua de la gente. Y ya hay quien le pone traba a la lengua de la gente. Que dime lo que tiene, que tiene, que yo no lo sé. Que dime lo que tiene, que tiene debajo del pie, debajo del pie, debajo del pie. Que dime lo que tiene, que tiene, que tiene, que yo no lo sé. No me dejes solo con esta agonía, no claves puñales en mi galochín. Tú no te das cuenta, compañera mía, que yo sin tu riso no puedo vivir. Serrana, no te da pena de verme penando como un desgraciado. Me abrieron, me abrieron, por ti la vela, compadre que siga, pa' siempre a mirar. Siente tu corpido al vivir en paz. Que yo sin tu riso no lo sé. Que yo sin tu riso no puedo vivir en paz. del tabio, la flor de un tesquero que vale un porciento, llorando te digo, vamos los amor, serrana del alma, vente tú conmigo, por el amor de Dios. Por treinta dinero, no ver darme bien, ni con sedentario, la flor de un tesquero que vale. Por cien, llorando te digo, vamos los amor, serrana del alma, vente tú conmigo, oh, por el amor, baby, oh. Siempre por lo... Siempre por lo... Rivo... Cinco... ... 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 は ... ... ... ... ... ...